Después de cinco discos, regresa a Chenoa con este sexto álbum, desafiando la gravedad y desafiando muchas otras cosas, parece ser Chenoa. Gracias por la entrevista. No, a vosotros. Hombre, desafiando, sí, la actitud de envalentonarnos, de encararnos con las dificultades. Es un juego de palabras, pero siempre hago cosas raras, ¿no? Te enfrentaste a ti misma y decidiste tomar las riendas de una manera mucho más completa de toda la producción de este disco. Bueno, sí, yo creo que hay momentos en los que uno se desubica. Mi mundo es raro, o sea, no tengo una rutina muy normal, entonces sí que me desubico de horario, me desubico de todo. Y sí preciso como un timing, ¿no? De decir, bueno, pues ahora me lo voy a tomar para mí, me voy a encontrar, qué quiero contar, de qué color lo quiero, todo junto, ¿no? Entonces sí, tuve mi periodo de saber por dónde quería ir y para mí es un disco de reencuentro, ¿no? Si ha salido desafiando la gravedad, para mí era una cuestión personal y profesional, ¿no? Hablando de datos personales y profesionales, ¿cuáles fueron los descubrimientos más importantes que encontraste al producir este disco en un plano profesional y en un plano personal? Pues yo creo que a Mauricio Gasca y a Joel Enriquez, que son mis productores, o sea, eran como mis psicólogos, o sea, estuvimos un año así como de cafés, de charlas, de historias, que fue muy divertido, pero es un proceso que necesita tiempo, entonces un año de laboratorio es importante. Ellos manejaban muy bien mis estados de ánimo, entonces se logró así como un reencuentro y un colorido de estados de ánimo, ¿no? Es una cosa complicada, pero es muy divertida. En tu disco anterior, Absurda Cenicienta, hablabas sobre quizá los primeros encuentros amorosos, la primera vez que te atreves a hablar con algún chico, a demostrarle a alguien que te gusta, había algún tema sobre la anorexia también por ahí, ¿qué hablas ahora en Desafiando la Gravedad? Pues hay de todo, hay canciones como más góticas y más oscuras, tu lado oscuro siempre es importante aceptarlo, ¿no? Esa parte de dolor, hay una parte súper optimista que es el single que es Buenas Noticias, que es alegrarte de las cosas cotidianas sin dejarlas pasar con su importancia, o sea, es como que lo malo vende más, es como que nos han mal acostumbrado a eso y es mi canción réplica total, no estoy de acuerdo, no, no, con todo cariño es un poco alegrarnos de respirar, de caminar, de despertarnos por la mañana, de que la vida es fantástica, de poder levantarte a la mañana y decir hoy quiero cambiar esto de mi vida y tener esa oportunidad, ¿no? ser un poquito más conscientes. ¿Cómo juegas o cómo encuentras el balance al momento de componer un disco, al momento de llevarlo a un estudio, jugando con este lado positivo, con este lado oscuro, con este lado seductor que tiene Cheno? Uf, bueno, yo creo que sin disfrazarlo mucho, es decir, sintiéndote a gusto con la actitud que adoptas para cantar la canción, ¿no? Yo creo que a todas nos gusta siempre ser sexys, por ejemplo. Aunque seas un poco ruda, yo creo que hasta en tu casa, ¿no? Es como, hoy me veo bien, ¿no? Esas cosas así como, hoy me siento guapa, y sales y tienes ese punto que dices, qué guapa, y la gente te dice, qué guapa estás hoy, pues porque tú te sientes bien, ¿no? Es importante interiorizar la actitud que vas a cantar en cada canción, ¿no? Hay una canción que es mucho más de despecho, que es nada de nada, que es con Gloria Trevi. Es una actitud más fuerte, más, ¿cómo decirte?, despechada, más dura. ¿Cómo es Gloria Trevi? Muy Trevi. Entonces, claro, las dos nos contagiamos mutuamente y realmente es uno de los regalos para mí del disco fue que Gloria dijera que sí, ¿no? ¿Cómo fue que conociste a Gloria Trevi? ¿Cómo se dio el encuentro para que ella tuviera esta colaboración en este aula? Pues yo creo que de manera muy natural, la había visto en varios eventos, obviamente tuve la oportunidad de hablar con ella y el gusto de conocerla, y a partir de ahí, pues, yo canté la canción sola y me faltaba Gloria. O sea, no lo dudé tampoco. No, la llamé y le dije, oye, mira, tengo una canción, y me dijo, la voy a escuchar, y enseguida dijo que sí, no pudo grabarla conmigo porque obviamente tenía una agenda apretadísima, pero es el regalo, ¿no?, para mí. ¿En este momento qué canción representa más por lo que está atravesando Cheno? A mí me gusta mucho como una postal, porque es la foto que yo me llevo cuando estoy lejos de los míos, entonces me llevo mi postal personal. Todos tenemos una foto, una postal, pero no tanto en físico como de aquí, ¿no? Es tus momentos, ¿no?, son tus postales mentales, y yo tengo la mía, entonces, bueno, cuando me voy y estoy lejitos de mi casa y todo ese rollo, pues, bueno, mi postal me la llevo. ¿Qué le quieres decir a tu público mexicano? Que muchísimas gracias por la lealtad, por la fidelidad, por todo eso que hoy en día, pues, no sé si se valora, pero yo lo valoro mucho, muchas gracias. Bueno, hoy es Chenoa, Desafiando la Gravedad. Este es su sexto disco en estudio, salió en España en el mes de octubre, en mayo ya se encuentra en las tiendas, y está Chenoa en exclusiva en Hot, en el Prodilla Mesea. ¡Gracias!